¿Qué dice la peña? ¿Cómo estamos? Hoy traemos, Gordo, la verdadera vuelta, ¿no? La verdadera vuelta. Ha estado desde luz rosa poca cosa. Algún temilla por ahí suelto. Qué buen disco fue luz rosa, bro. Increíble, hermano. O sea, de lo mejor de... De lo mejor de ese año. Que fue 2021, ¿no? Sí, yo creo que fue el año pasado. Si alguien no lo sabe, Enrique, y siempre había sido productor, el año pasado le dio por lanzarse a la piscina de... Se cambió de acera y no lo está haciendo nada. O sea, con un disco, buenísimo. Buenísimo. ¿Y ahora? Chasing to the moon con el Pedrito, era un tema. Luz verde. Luz verde. Hay ahora que se llama Para Siempre. Precioso. Tiene un puñado. Y ahora... Mulan. Esa es la que estaba pensando yo. Y ahora... Viene con Brío, que es como... Bro, pero con una I ahí intercalada. Brío es como... Como date brío. Date brío. Date brío, date un montón de gracia. No me mola mucho la palabra, ¿eh? Brío. No me suena bien. ¿No? Brío. Brío. ¿Sabes? Ya, la BRS. La BR. La luz rosa me molaba más el formato. La luz rosa es que era todo. Pero bueno, igual él le da un... Un toque que te catas. Entonces... ¿Que te catas? Que te... Ya te... Ah, vale. Que te cagas, pero me he equivocado, ¿no? Ahora viene con Brío y ha sacado un adelanto que se llama LUT. Nos lo habéis pedido bastante. Yo no era LUT. Así que vamos pa' allí. En luz rosa predominaba... Eh... El rosa. El rosa. Aquí tiene pinta del verde. Del verde. Sí. Y... Me gusta, me gusta el verde. No he escuchado absolutamente nada, gordo. Yo tampoco. Pero cero. Nada. O sea, no sé qué, bro. Venimos a Capela. Pero nos han dicho que mola y... Vamos a hacerla. Nada, Peñita, darle like, lo de siempre y... No, vamos pa' allí. Enrique ahí escribe, produce y canta. O sea, lo hace todo. Buena portada, bro. El se lo guisa, el se lo come. Buenísimo. Me mola. Me mola bastante. Me mola de principio a fin. Recaltas que esto es como... La L y la T yo creo que es la misma, ¿sabes? Claro. L y T y aquí todas las O. Claro. Y a su vez forman como una flor un poco, ¿no? Está bastante guapa la portada, ¿eh? Me pillé una vieja, me pillé una vieja, sí. Paréme lejos de tu odio y de tu amor, y de tu amor. Cuanto más subo siento mucho más presión, pero esta vida sé que está hecha pa' los dos, a 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 los dos. ¡Ja, ja! Muy guapo, ¿eh? ¿Está sonando por los altavoces? No, no. No. A ver, dale. Dale. Sí que está sonando, tío. Sí que está sonando por los altavoces. Sí, tío, me tiembla al suelo. Bueno, estamos gilipollos. Se habrá escuchado un poco regular, pero no pasa nada. Espera, vamos a configurarlo y... A ver, vamos a empezar de cero. No, no, no. Ahí me ha molado. Ahí está, ahora sí. Toma su voz, siento mucho más presión, mucha presión, pero esta vida sé que está hecha pa' los dos, para los dos, el dinero y yo. ¡Ja, ja! ¡Quiero el loot! ¡Ja, ja! ¡Quiero el loot! ¡Ja, ja! ¡Quiero el loot! ¡Quiero el loot! ¿Qué dice? Quiero el loot. ¡Quiero el loot! 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 ¡Lo quiero entero para mí, no tengo excusa! ¡Soy catalán, compartir, no me gusta! Los catalanes siempre acusados de amarrategui, ¿no? ¿Cuántas monedas, soy catalán? De ese palo. Se había echado de menos, ¿eh, gordo? A mí me gusta esto. Soy catalán, compartir, no me gusta. De chiquitín no tenía nada, no es mi culpa. De chiquitín no tenía nada, no es mi culpa. Me llame hijo de puu. Henry es humilde, pero sabe que es su turno. Tres 60 independientes y con estudios, te pego un viaje. Bien. Duro. Duro. Me gusta esa agarra, gordo, porque hay gente que confunde la humildad con... No sé, bro, con ser un desgraciado. Ya. Tú puedes ser humilde y... Y ser un vacilón a la vez. Y ser bueno en algo, ¿sabes? No puede... Es como lo que decía el moral de pobres, pero no pobrecicos, ¿sabes? Esa es la movida. Somos humildes, pero no somos retrasados. Claro, soy humilde, pero ha llegado mi turno. Tampoco. Claro. Yo no sé por qué pensaba que iba a decir en resumidas cuentas. En resumi... Por lo que dice en resumildes. En resumildes. En resumildes, pero sabe que es su turno. Tres 60 independientes y con estudios, te pego un viaje fuerte como un micropunto. Vibre el piso entero, estamos dando tumbos. Tude como enero cero, pero os muevo el culo. Yo soy el primero pensando como ese culo. En Michael Law. Empecé como esclavo y ahora soy emprendedor. Mi línea está ocupada y que me llames al gestor. Desgrabo el IVA de corte de pelo. Tengo hasta... Desgrabo el IVA de corte de pelo. Hostia, pues deberíamos empezar a hacerlo quizás. Cuidado, eh. Factura, ¿no? De 10 euros. Nosotros estamos ya por 10 euros tampoco, ¿no? No, no. Tiene un toque cómico, no sé por qué. Hace la de mi abuela. Pero en plan como su forma de decirlo, hermano. La razón. Sí, y hace fe ciega en mi visión. Jugando ahí con visión y el ciego, bien. Como me suena como de película americana, tío. Pues la de la razón. Tiene que tengo un don y quién cojones soy yo. Si es mayor, pues le daré la razón. Hoy te has portado como un cabrón. Eh, alta habitación. Veo mentira en su expresión. Tiene sonrisa y kitipón. Es el Mr. Potato. Camino cofies de plomo. Todo el rato, todo el rato. Si veo que son palomos, no hago trato, no hago trato. Si veo que son palomos, no hago trato, no hago trato. Si veo que son raro, pues no hago trato. No hago trato, no hago trato. No hago trato, no hago trato, no hago nada. Bye. Bien. Hermano, está guapo, eh. No es mi movida y está guapo. Es como algo diferente, ¿no? No es mi movida y está guapo. Es como, a mí me suena como algo diferente, ¿sabes? No he escuchado el ritmo y tal como diferente. La forma de... Sí. Muy guapo. Bien. Pero es otra... Es una... O sea, mira la... Yo creo que en la intro te hace la de... Que te creas que es... Como... Flow luz rosa. Claro. Y de repente te cambia... Te cambia todos los... Luz negra, bro. O sea, es muy oscuro. Luz negra y verde, gordo. Es ese palo, ¿no? A mí me recuerda así... Flow kear un poco. ¿Fo kear? ¿Fo kear? Nuclear un poco. Sí. Sí. Entiendo la voz. Como destello, ¿sabes? A mí me ha gustado, ¿eh? A mí nadie me ha gustado, bro. O sea, me ha sorprendido. Y eso siempre viene bien. A mí nadie me ha sorprendido. Se le echaba de menos gordo. Bueno, a mí... Me ha gustado, pero... ¿Cuánto ha estado gordo sin...? Un año y es fácil. Fá. Es que ya... Hajime, Sorayama, parece... Suena un palo automático. Es que a mí eso me gusta más. Pero se ha reconocido que esto está guapo y está bien hecho, ¿sabes? Total. Esperando, gordo, lo... Brío a ver qué nos trae. Ese de brío, ¿no? En sacarlo. Ese de brío que no se espera un año. Y... Muy bien, gordo. Quiero el... Está guapo. Un poquito más peñas, pero... Bastante guapo, ¿eh? Barra bien. Bien de barras. Y alguna así graciosilla. La abuela es más mayor que yo. Tendrá la razón. Oye, te has portado mal, cabrón. Pues a tu habitación. Un poco flow, losito, un poco de eso, ¿eh? Sí, me ha recordado un poco... La forma es como darle humor, pero a la vez el flow no era... No, no, no. No era ese, ¿sabes? Pero sí que es como el humor ese. El humor ese... Pues me acabo de ver un ratón. Ok. Ok, eso de alargar. Me ha visto el ratón. Un poquito más peña. Nos vamos viendo. ¡Ego en luz! Un besito a toda la peña. Chao.